Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que responderé una de las preguntas que han surgido en relación a los últimos videos que he subido de los F-16 chilenos. Esta es en qué versión quedarán los F-16 de nuestro país tras su modernización. ¿Al Block 70 o al Viper? Espero que les guste. Para responder esta interrogante tenemos que precisar en qué consiste cada una de estas versiones. Primero comenzaremos con el Block 70 o Block 72 dependiendo de la opción de motor que sea pedida por el cliente, el que puede ser un General Electric, el que los deja con el nombre de Block 70 o un Pratt & Whitney dejándolos como Block 72. El Block 70 primero que todo hay que decir que es la última versión del afamado cazabombardero norteamericano F-16, por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, son unidades nuevas, teniendo diferencias importantes con las versiones anteriores como por ejemplo con los Block 50 que actualmente opera la FACH. La más evidente es el nuevo radar AN-APG83SABR, el que tiene tecnología ESA, lo que le da ventajas considerables con los radares anteriores como por ejemplo los AN-APG68V9 que operan actualmente nuestros F-16 Block 50. Además del radar también hay otras mejoras como la nueva computadora de emisión modular MMC y una arquitectura de aviónica mejorada, un nuevo diseño de cockpit que incluye entre otras cosas una pantalla central donde se integran distintos sensores e información de la aeronave, el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos IRST denominado Legión S. También incluye la integración del designador de blancos AN-AAQ-33 Sniper y un nuevo sistema de control de vuelo automatizado que incluye entre otras cosas la capacidad de recuperación anticolisión de la aeronave mediante el sistema Automatic Ground Collision Avoidance System. Por otro lado la variante Viper es una opción de modernización de las versiones anteriores de F-16 como por ejemplo nuestros Block 50 o también nuestros MLU. Esta modernización incorpora algunas de las mejoras del F-16 Block 70 tales como el radar AN-APG83SABR, la computadora de emisión modular MMC, el designador de blancos AN-AAQ-33 Sniper, además también de otros sistemas como el LN-260 GPS que es un sistema de navegación, los terminales MID-JTRS-LIN-16, el sistema IFF-AN-APX-126, las radios AN-ARC-238 y los cascos JH-MCS, los que como mencionamos son sistemas que trae de fábrica el Block 70. Igualmente esto dependerá siempre de las necesidades del cliente, pudiendo existir diferencias entre una modernización y la otra. Entendiendo esto, ya que la principal diferencia entre el Block 70 y el Viper es que el primero es nuevo y el otro es una opción de modernización para las versiones anteriores, obviamente a lo que puede aspirar la FACH es a la variante Viper. Sin embargo, como hemos mencionado, esta modernización depende de las necesidades del país, en este caso las necesidades de la Fuerza Aérea de Chile. Por lo que teniendo como referencia un documento emanado por la Agencia de Cooperación y Seguridad en Defensa DCSA de los Estados Unidos del 23 de julio del año 2020, sabemos que la intención es incorporar en nuestros F-16 los cascos JH-MCS en todas las unidades, el sistema de navegación LN-260 GPS INS, los terminales MID-JTRS LINK16, las radios AN-ARC238 y los sistemas IFF AN-APX126. Esto en una primera parte de la modernización, a la que seguiría luego la elección de una nueva generación de radar, ya sea el AN-APG83SABR de la norteamericana Northrop Grumman o el EL-M2052 de la Elta Israelí. Ambos excelentes opciones de radares con tecnología ESA. Ante este panorama, muy probablemente nos encontraremos con una modernización a la chilena. Es decir, no necesariamente la opción que tomemos nosotros será exactamente igual a la que tome Taiwan en su versión de Viper o la que tome Marruecos o la misma USAF. Hay que tomar en consideración que será algo similar a la modernización que se hizo en años anteriores con los sistemas Mirage 50 cuando pasaron al estándar Pantera o con los F-5 cuando pasaron al estándar Tigre III, la que fue realizada a lo largo de varios años donde se le fueron incorporando poco a poco los distintos sistemas más modernos con que se disponía en aquella época, siempre bajo nuestras necesidades. En cuanto al número de unidades a actualizar, esto dependerá si se incorpora o no nuevos cazabombarderos o si se realiza una nueva modernización de los F-5, los que han demostrado en los últimos años un resurgimiento a nivel mundial, lo que les permitirá operar por varios años más. Tampoco hay que olvidar que los F-5 siguen siendo plenamente vigentes a nivel regional, donde tenemos a una Fuerza Aérea Argentina que sigue con sus vetustos A4AR y una Fuerza Aérea Peruana que mantiene con dificultad una docena de Mirage 2000, los que se encuentran tal cual llegaron a mediados de los años 80, es decir sin capacidad de combate aire-aire de mediano alcance y con limitadas capacidades de ataque de precisión. Es así amigos como están las cosas en la actualidad y espero que con este pequeño video se puedan haber aclarado varias de las dudas que han ido saliendo en el último tiempo. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la versión que tendrá Chile de sus F-16 tras su modernización. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!